Hola chicas, sean todas bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, sean todas y todos bienvenidos, si eres nuevo, bienvenido. Mi nombre es Carolina Aguirre, yo tengo muchos videitos ya de uñas antes y yo siempre, siempre he comentado en mis videos y no quiero que sea una excepción, que yo no soy una profesional, solo comparto lo que he aprendido y mis prácticas con ustedes así que espero que esta vez igual les guste como siempre. Comenzamos con unas sencillas uñas sin decoración, solamente el centro va a ser el movimiento de acrílicos en diferentes líneas, podríamos decirlo, o texturas en formas, es lo único que vamos a recrear en este diseño porque me lo pidió una amiguita muy querida y este, miren, les voy a ser bien honesta porque siempre lo he sido. Esta técnica se hace con hilo dental o con una navaja o con una tarjeta pudiera ser, pero realmente no es, para mí no fue sencillo. Antes de hacer esta manita donde yo estoy grabando, ya habíamos comenzado a grabar la otra, ya había, perdón, comenzado a practicar en su otra manita de mi modelo y resultó que no fue tan sencillo como yo lo creía. El acrílico debe estar en un cierto tiempo para uno poder filetearlo con lo ya mencionado, un hilo, una tarjeta, una navaja. Entonces, se me hizo mejor trabajarlo así, me acomodé mejor trabajarlo en esta manera, dándole la forma con mi pincel. Este, ella me pidió que le ayudara con esta forma de, 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 con esta forma de trabajar en donde se acomodan los acrílicos en formas muy, muy delineadas, muy, muy delineadas. Realmente te fallé, hermosa. No lo pude lograr, lo siento mucho, pero traté y, y, y esto fue lo que me resultó. Tal vez te ayude con este video en alguna manera, pero perfecto, no me quedó, pero hice mi esfuerzo en quererte ayudar y, y, y pues fue lo que logré y, y esto es lo que, lo que a mí se me hizo más sencillo. No pude lograrlo con el hilo dental ni con la tarjeta, lo, lo intenté en la otra manita, pero como les dije, siento que me quedó mejor así y preferí grabar el video con esto que me, que me sentí yo más cómoda. He mirado otros videos de gente que lo filetea con, como les digo, con hilo dental o con una tarjeta o con, o con una navajita, pero realmente a mí no me salió, entonces pues les pido mil disculpas, pero aquí está lo que a mí se me hizo más fácil. Entonces aquí en el dedito del medio yo lo que hago es poner el acrílico negro de base porque voy a hacer unas florecitas encapsuladas. Esas florecitas, si checan mis, mi, 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 mis videos, allí tengo un video donde yo hago este tipo de florecitas y, y pues pueden pasar por ahí en mi canal y revisar en mis videos y se van a encontrar un video donde yo hago esas florecitas. Por eso omití esa parte porque miré que ya me estaba quedando muy largo el video y decidí quitar esa parte del video y mostrar solamente la manera en la que yo voy acomodando los acrílicos para darles la forma en distintas formas en cada dedito, pero a la vez, a la misma vez, este tratando de usar los mismos colores para que combinen entre sí, pero que tengan diferentes formas todos. Y es lo que quise dejarles en el video y les voy a comentar que encapsulé todos los deditos para que a la hora de limar los colores, este, no, no encapsulé muy grueso porque en sí las bases estaban gruesas, pero sí encapsulé para que a la hora de limar no me trajera tanto el color, tratando de que con los acrílicos formara ya bien la, ya la, la forma requerida y solo limar un poco y, o sea, cuando encapsulo, trato de rellenar un poco los huecos que hayan quedado y a la hora de limar no, no traerme tanto color. Espero me hayan dado a explicar, chicas, y que no se les dificulte a ustedes y si ustedes pueden tratar de practicar con la tarjeta o con el hilo dental y a ustedes tal vez se les haga más fácil, pues me imagino que practicando, como siempre se los he comentado, es como se llega al éxito. Yo esta técnica casi no la he practicado, por eso esta vez que lo quise hacer para ella, para mi amiguita que me lo pidió, pues se me hizo difícil, pues porque no lo había hecho antes y la verdad, pues se me hizo más fácil así. Pero espero que ustedes no se den por vencida si practiquen hasta que lleguen a la perfección, a lo que ustedes consideren que sea perfecto para ustedes. Como yo les dije, a mí no me quedó y lo grabé así porque ya era mucho tiempo que ella me lo había pedido y pues imagínense, si me pongo a grabar, a practicar, a practicar, para de aquí que yo tome la técnica, pues ella se me iba a desesperar. Pero les prometo que lo iré practicando y en un futuro les haré un video mejor. También les quería platicar, chicas, rapidito, que no he subido video por cuestiones de salud, no me he sentido bien, no sé qué me ha pasado. He tenido una enfermedad extraña en mi cuerpo últimamente, me da como mucho dolor de cuerpo y como a veces he pensado que puede llegar al grado de temperatura porque no tengo un termómetro en mi casa, pero a veces he llegado a pensar que pudiera ser temperatura porque me dan descalofríos, me da mucho frío, me da dolor de cuerpo. Tomo ibuprofen y se me calma. Pues como les digo, tomaba medicina y se me calmaba y así he estado y entonces pues apenas decidí, ya llevaba casi una semana así o más y decidí ir al doctor porque pues no estaba bien en mi cuerpo reaccionar así y me recetaron pelicilina y parece que gracias a Dios ha estado trabajando porque no me han regresado esos síntomas, entonces pude hoy grabar el video porque también no me siento a gusto, chicas, no sé por qué cuando paso mucho tiempo sin grabar y me siento como que quiero grabar porque quisiera no estar tan ausente y que se olviden de mí y no sé, chicas, también yo las extraño, extraño platicar con ustedes y mirar sus comentarios tan bonitos que me dejan y todo eso y pues es bien bonito también hace poquito vino una chica que me encontré por una página que instalé en mi celular y ella me platica que su amiga mira mis videos, saludos a ella dice que, y siento tan bonito cuando viene y me platica que su amiga ya miro todos mis videos y yo siento bien bonito y luego cuando miro que a veces recrean mis diseños y que comparten mis diseños y que comparten las fotos de mis diseños y todo eso me hace sentir bien bonito, me halaga y esas son las cosas que no quisiera perder y por eso cuando no grabo video me siento hasta extraña y siento la necesidad de hacerlo y gracias a Dios hoy tuve la salud y tuve una modelo que quiso estar aquí y gracias Rachel por venir a apoyarme a que yo pudiera hacer mi video y pues aquí estoy y me da gusto que estén conmigo muchas gracias por darle play a mi video y compartir su tiempo conmigo y espero no decepcionarlas, aquí es donde comienzo a hacer la rosa y como les platiqué tengo un video ya donde hago esta florecita así que espero y busquen el video si les interesa y le echen un ojito dura creo como 3 minutos, no dura tanto y es muy sencilla de hacer, solamente que yo también, saben, no tengo el pincel adecuado está como muy larga en las cerdas, me quisiera buscar uno de cerdas más chiquitas para poder hacer rosas más chiquitas y flores más chiquitas pero con este me acomodo y hago lo que puedo pero sí, siento la necesidad de comprarme uno con cerdas más chiquititas y ya después si Dios quiere me lo compraré pues empiezo a limar, me salté el paso de encapsulado chicas porque ya estaba muy largo el video y paso a limar y eso sí se los quise dejar para que miren un poco como se va uno desenvolviendo en la limada y ustedes tomen un poco de mi experiencia y puedan ustedes ir mirando y como yo recuerdo, como yo empecé también a mirar muchos videos de chicas que hacían y yo miraba a detalle como ellas limaban como ellas aplicaban el acrílico como agarraban la perla y yo después cuando me ponía a practicar ponía el video allí y trataba de hacerlo igual y así poco a poco hasta que fui recordando y como lo hacían y mirando videos y todo y dije yo así lo quiero hacer con ustedes porque cuando yo inicié no había tantos videos como los haga ahora y pues me da gusto porque así ustedes se pueden ayudar así ustedes se pueden ayudar con nosotras y nosotras también con ustedes porque a veces, a veces me doy cuenta que yo cometo errores y ustedes me dan consejos y eso me gusta mucho también los recibo también con mucha, mucha, mucha atención y los pongo en práctica porque como siempre se los digo yo no soy una profesional no soy una master yo aprendí aquí con ustedes y mirando videos y ahora lo poco que yo he practicado y lo poco que yo he aprendido yo se los quiero compartir a muchas que van iniciando y a veces hay cositas que se le puede pasar a alguien y pues uno los comparte con mucho con mucho, de la verdad, de corazón yo aquí localmente también a veces hay chicas que me dicen que quieren aprender yo digo lo que yo les pueda ayudar aquí estoy y pues no sé así soy chicas me he fijado también que últimamente muchas de las que con las que yo inicié en este mundo que ahora ya son grandes ya últimamente ya como que ya perdieron interés en ayudar a la gente como yo pero no sé por qué no las voy a juzgar ni criticar sus problemas tendrán pero hay muchas nuevas comenzando que desean ayudar y que me da gusto por las que están aprendiendo y tienen como esa ambición y esa necesidad de querer aprender y eso me gusta que hay muchas que todavía ayudan por eso yo también quiero seguir aquí y no perderme y pues trato chicas trato y aquí estoy doy gracias a Dios por mi salud y y de verdad que que cuando estaba enferma yo decía ay Dios mío dame 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 fuerza y ahora que ya me sentí mejor dije oh no la verdad estoy muy agradecida ahora sí estoy muy agradecida de verdad y espero que les haya gustado no las haya aburrido deseo de corazón de verdad que estén bien que tengan salud les deseo a todas mucha salud muchas bendiciones y espero que les haya gustado este videíto y les haya ayudado en algo así que pronto regreso con otro más y les voy a sortear esos dos anillitos que está usando mi modelo a las a la chica que comente debajo en los dos anillitos el que dice love y el de piedritas los voy a sortear así que sorteen abajo que desean ganar y suerte a todas adiós a la chica y suerte a todas